Buen jueves amigos de Claro y Directo, el día de hoy quiero platicar con ustedes sobre las medidas que tendremos que enfrentar en los próximos meses para reintegrarnos a una actividad derivado de la pospandemia. La semana pasada surgió un movimiento de padres de familias que bajo el lema abre la escuela, pugnó porque las escuelas reabran sus puertas a partir del semáforo verde. Hemos señalado que los niños y jóvenes han sido las víctimas de esta pandemia. De una semana a otra se les encerró en sus casas y se les limitó la parte del aprendizaje educativo. Si bien han podido desarrollar otras habilidades y tienen hoy otros conocimientos en el manejo de las tecnologías de la información, no todos los jóvenes y niños tuvieron acceso a estas nuevas tecnologías. Sin duda debe ser una preocupación el rezago educativo que se va a generar a partir de la pandemia por COVID-19. Estamos aún distantes de contar con una vacuna que permita volver a las actividades normales. El día de ayer el presidente de la república presentó un plan logístico que llevará aproximadamente dos años y medio para que el 80% de la población pudiera tener acceso a la vacuna. Estamos muy distantes de ello. En contraste, el día de ayer Joe Biden anuncia en los Estados Unidos sus acciones de los 100 primeros días en los que pretende acabar con el COVID-19 en la Unión Americana. Para ello ofrece una dotación de 100 millones de vacunas, un millón diario de vacunas para lograr controlar el COVID-19. Sin duda, ojalá y tuviéramos nosotros el acceso a esta situación. Sin embargo, no es así. Por ello, está en manos de la sociedad el uso correcto del cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos, el uso de gel antibacterial y desde luego permanecer en casa lo más posible. Sin embargo, a partir del mes de enero, sí tenemos que ser conscientes de volver a un modelo híbrido educativo que permita que los niños tengan contacto físico, socialicen entre ellos y desde luego socialicen también con los virus. El COVID-19 permanecerá por un largo tiempo en nuestro país y en nuestra vida diaria. Por ello es importante ir teniendo planes de reintegración escolar para los niños y jóvenes, que podamos paulatinamente llevarlos a escuelas por horas, por días y armar una logística que permita abatir el rezago educativo y volver a retomar esta nueva realidad, porque no es una normalidad. Un gusto saludarlos.